Ya se han dado a conocer nuevas confirmaciones del Festival Rabo Lagartija 2020, un multitudinario festival donde cada año se acumula más gente para ver y disfrutar los mejores directos de los grupos, tanto nacionales como internacionales. Este festival suele englobar un público bastante diverso. ¿Pero qué nos va a deparar el futuro de este festival? Como he mencionado antes, tras diversas opiniones de la gente, ha sido la incorporación de un nombre al cartel lo que ha instalado una alarma en este festival. Este nombre es Bad Gyal. que estará actuando en esta edición del festival. Como era de prever, muchísimas personas muestran en sus redes sociales sus peores comentarios tras esta confirmación, pues no se acerca para nada al estilo que se lleva en este festival. Sí es verdad que por su escenario han pasado grupos como Rosalén o Morat, ambos bastante comerciales y radiofónicos, pero la gota que ha colmado el vaso es esta última incorporación al cartel de este año, renunciando a algunas personas incluso a su entrada. Y a ti, ¿cómo te ha sentado esta nueva incorporación? ¿Cambiarías algo del cartel? Bien, gracias. Bueno, listo. Ese es la nueva fuera. Si se trata, están las estrelas.